Las sanciones de este jueves a los funcionarios nicaragüenses Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, Roberto López, director del Seguro Social, y Lumberto Campbell, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, afectará a las instituciones a las cuales representan, dijo el diputado del Partido Conservador, Alfredo César Aguirre. Consejo Supremo Electoral, una vez que renunció Roberto Rivas por sancionado, quedó a cargo como vicepresidente Lumberto Campbell, hoy recibe también sanción. Eso le imposibilita que siga operando con sus cuentas de banco normales la institución, porque el vicepresidente es el que fírmalo después de que estaba acá ante el presidente. Entonces vuelve otra vez a paralizarse esa gestión completamente del Consejo Supremo. Pero también hay un mensaje político, que es que hay que reformar toda la ley electoral y nombrar un nuevo Consejo Supremo Electoral confiable, si no, no sirve. Y esta sanción lo que hace es imposibilitar al Consejo Actual ante la opinión nacional e internacional. Si nos vamos a la policía, es la única institución que tiene al jefe y al subjefe sancionados al mismo tiempo. Ahora pues lo que está es duplicando la ilegitimidad de la Policía Nacional y eso puede tener impacto en los préstamos que el BESI le ha estado dando a la policía, para que tomemos en consideración. La tercera es el INSS, y dice específicamente que sancionan a Roberto López por corrupción de los fondos del INSS, lo cual es muy grave para los jubilados, que hay más de 250 mil en el país, entre jubilados, viudas que reciben su pensión, huérfanos que reciben su pensión, los que han quedado inhábiles para trabajar por accidentes o por enfermedad, etc. Y esto lo que está mandando es un mensaje de que hay que cambiar. Igual lo que va a pasar en la institución es que se paraliza, porque Roberto López ya no puede firmar en ninguna cuenta de banco, es cosa de 24 horas para que ya no la firman, la retiren, la cancelen, y luego entonces me imagino que van a recurrir a lo que han hecho en la Asamblea. Porras, cuando fue sancionado, lo que hicieron fue quitarle todo el poder administrativo y a Porras no puede firmar ningún cheque, ni ningún banco, o sea que no controla el presupuesto ni la administración. Y posteriormente incluso le tuvieron que quitar la firma de las leyes. Entonces hay un presidente de la Asamblea que es solo de nombre, que ni firma cheques ni firma leyes. A lo mejor algo parecido va a tener que hacer en estos casos, lo cual deja a las instituciones prácticamente paralizadas. Según el Departamento del Tesoro, los sancionados han tenido un papel en la dirección de entidades dedicadas a los derechos humanos, abusos, fraude electoral y corrupción. Para Noticias 12, Castalia Zapata.